Yo, fue simplemente rumor, vine un día a la universidad por razones específicas, me comentaron sobre este programa, me comentaron sobre la posibilidad de la gente que no había llegado a terminar el secundario, de poder iniciar una carrera de grado, me decidí un día a venir, a preguntar, a averiguarme, y me anoté nomás. ¿En tu caso qué carrera elegiste? Ingeniería en Energías Renovables. ¿Y cómo surgió esta inquietud, esta carrera en particular? Y sabía que era una carrera nueva que habían puesto hace muy poco tiempo, entré a la página de la universidad, me averigüé, y me gustó justamente la dinámica de la carrera, pese a eso yo estaba trabajando en Bio4, la parte de seguridad, Bio4 en fin, donde se dedican mucho a esto, y me llamó la atención y me decidí estudiar, solamente eso. Hoy cierra el pre-ingreso, ¿cómo estuviste transitando estos meses de preparación para lo que será el año que viene? Y al principio tuvimos una etapa donde eran justamente unos talleres, donde aprendíamos a estudiar, nos enseñaban a poder estudiar, los profesores muy abocados, con una pedagogía impresionante, donde te iban mostrando paso a paso, con toda la paciencia del mundo, mostrándote, enseñándote, y después de la primera etapa, ya una vez que teníamos en específico qué carreras íbamos a elegir, qué facultades íbamos a elegir, nos separaron en grupos, nosotros fuimos cuatro que arrancamos, dos que se tuvieron que bajar por razones personales que no llegaron, y tanto yo, él y yo que estamos acá, nos separaron y tuvimos dos partes específicas, matemática y física, donde nos fueron enseñando, nos fueron mostrando lo que tuvimos que haber visto en el secundario y un poco más, y nos fueron enseñando, nos fueron mostrando siempre Alejandra, Fabián, son los profesores, siempre toda la paciencia del mundo, estando ahí al lado, mostrándote, enseñándote, viendo que vos aprendieras justamente, y fue una etapa donde, la verdad, yo me sentí muy cómodo para poder hacer todo, y capaz de poder sacar miedos, de no estar a la altura de la carrera, y después juntarme con gente que lo ha hecho, con gente que está en ingeniería, y además mostrándote que se puede, que es una cuestión de voluntad.